Participar en Tengo Talento, Mucho Talento, para mí, ha sido una experiencia maravillosa. Esa primera vez lloré porque nunca me imaginé estar en ese escenario. Para cuartos de final yo misma sentí que no lo hice bien y pensé que no iba a pasar. Yo cuando llegué aquí a la Florida, West Palm Beach, prácticamente no conocía a nadie, solo tenía un hermano, una tía. Y ahora me encuentro trabajando, cantando, haciendo lo que me gusta realmente. Y también allí el apoyo de la gente ha sido increíble, pero también cuenta con el apoyo de mi familia que está en Cuba. Y cada vez que hablo con mi mamá parece que está más emocionada que yo. Y todos ellos me dan la fuerza que yo necesito para hacer mi mejor presentación y para poder llegar a la final. Ella es Aileen Linares, la morena de fuego. ¡Fuera! 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 Se te metió el chamuco, el como decimos en México, el Diablo. ¡Fuera! Pero sí fue una diablura lo que hiciste vocalmente, ahorita. ¡Fuera! No más el principio estuvo feo, compadre. Si él opina eso, pues yo le creo, claro que así. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, estoy de acuerdo con él. Te voy a ser sincero, el principio estuvo muy feo. Fuiste mejorando porque te quedó muy baja la parte del principio. ¿Sí o no, compañeros? Sí, pues. Sí, pero para una semifinal, con ese principio ya basta. O sea, estamos a estos niveles. O sea, los errores... Sí, me sentí que me quedaba grave la canción. Sí, yo creo que es tan grave que se murió. Sí. Estaba gravísima. O sea, a lo mejor ella misma con el C soy mala se sujecionó. Dicen que el cerebro no distingue, ¿verdad o mentira? A lo mejor con el C soy mala, pues le tiró mal los tonos. Entonces, ¿dónde estás? Se la creyó. Bueno, yo realmente saben que yo sí soy exigente con las cosas. Yo admito que de verdad no lo dice bien. ¿Crees que no te mereces pasar a la final? Yo realmente... Bueno, tengo seguidores, ¿no? Personas que... Claro, el público es el que decide y tú tienes que pedirles que voten por ti. Claro. Que estén llamando. Tienes el apoyo por las redes sociales. Yo sé que te van a apoyar, la verdad.